La verdad de Pyongyang, Kim Jong-un, la hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, afirmó que Corea del Norte golpearía con armas nucleares si Corea del Sur lanza un ataque preventivo en su costa. Lima, el presidente peruano Pedro Castillo impuso un toque de queda en la capital del país, buscando contener fuertes protestas en contra de su gobierno en varias regiones del país, generadas por los crecientes costos del combustible y el abono. No obstante, lo anterior, miles de personas de todo el país acudieron a la Plaza San Martín de la capital para exigirle en masa la renuncia a Castillo. Washington, el multimillonario Elon Musk, propietario de Tesla, se unió a la junta directiva de Twitter, después de haber adquirido masa del 8% de sus acciones, convirtiéndose en el accionista individual más grande de la compañía. Washington, la cadena de cruceros Carnival, dijo haber registrado la semana con más reservas en su historia gracias al rebote del turismo de post-pandemia, con lo que sus acciones en la bolsa también estuvieron al alza. Yakarta, una corte en Indonesia, sentenció a pena de muerte a un profesor de un internado por haber abusado sexualmente de 13 de sus estudiantes menores de edad. Nueva York, en su discurso virtual ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, preguntó si estaban listos para cerrar las Naciones Unidas frente a su falta de acción para prevenir las atrocidades rusas en su país. Washington, el Congreso Estatal de Oklahoma, en los Estados Unidos, aprobó ayer una ley con la que se penaliza el aborto en el territorio en casi su totalidad. De Nueva York, Don Wall Street registró una jornada a la baja el día de ayer. El Dow Jones cayó en un 0.80%, el Nasdaq en un 2.26% y el Standard & Poor's en 1.26 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo brense cotizó en 106 dólares con 8 centavos el barril, mientras que el W lo hizo en 101 dólares con 34 centavos. Kiev, en el New York Times publicó una investigación que demuestra que las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el suburbio de Bucha, a las afueras de la capital ucraniana, sí fueron perpetradas por tropas rusas y no posteriormente por ucranianos para responsabilizarlos. Según el Times, un análisis de imágenes satelitales tomadas durante la ocupación muestra que los cadáveres ya se encontraban en las calles antes del retiro de las fuerzas de Moscú de la población. París, Francia, Portugal y Latvia se unieron ayer a los países europeos que han expulsado a los diplomáticos rusos de su territorio a causa de las atrocidades descubiertas en las calles de poblaciones liberadas en Ucrania, especialmente Bucha e Irpin, en donde cientos de civiles han sido encontrados masacrados por las tropas invasoras. Por su lado, el presidente de Kazajistán aseveró ayer que su país no reconoce las repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk, territorios ucranianos reclamados por separatistas rusos como estados independientes. Kiev, las fuerzas militares de Ucrania informaron que las fuerzas rusas se preparan para una ofensiva desde el sudeste del país, alrededor de la región separatista de Donbass. Por otra parte, las autoridades de Ucrania denunciaron que alrededor del 90% de los edificios residenciales en la ciudad porteña de Mariupol han sido averiados o destruidos por los bombardeos rusos. Brusel, las funcionarios de la Unión Europea informaron que propondrán imponer un boicot a la compra de carbón proveniente de Rusia. Nuevas sanciones también impedirían el ingreso de buques rusos a puertos en países del bloque, al igual que transportistas terrestres rusos y bielorrusos a de operar en el territorio. Pekín, las autoridades chinas extendieron la cuarentena absoluta de algunas áreas a la totalidad de la ciudad de Shanghái para cubrir sus 26 millones de habitantes, buscando contener el fuerte brote de la subvariante VA2 de Omicron que se presenta en la localidad. La decisión fue adoptada después de que las pruebas masivas a toda la población revelaran un incremento a más de 13 mil casos positivos de COVID-19.